¿Qué es la empresa New City? Al 20º Ayuntamiento para poderlos hacer llegar a todos ustedes, a los ciudadanos de Tijuana. Siempre el alcalde Bustamante ha estado preocupado porque todos los programas sociales que tiene la Secretaría en mi cargo sean bajados a quienes se tienen que bajar. Yo agradezco el tiempo que le dedican aquí para recibir esta pequeña ayuda y les doy las gracias. Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Que el año que entra ustedes y sus familias antes que no... Abel María Moreno, pásale por acá, acá con el Secretario de la Delegación La Presa. Nos acompaña Ana Rosa Briseño en Playas de Tijuana, presentes también la señora Soledad Rodríguez. En Mesa de Ocay, Elvira Ortiz. Pasa Elvira, por favor. Aquí con el Secretario, con nuestro Director de la Sánchez Tabuela, María de los Ángeles Reyes, también si nos hace el favor de pasar, para hacer entrega simbólica. La Delegación Centenario, Estela Regalado Contreras, de San Antonio de los Buenos, también la entrega simbólica. A la Señora María de Jesús.